Estas joyas, complementos y bolsos tienen un denominador común. Todos están fabricados con materiales extraídos de la basura. Las originales creaciones son elaboradas por un centenar de mujeres en Manila como parte de un programa impartido por la ONG británica Fundación Cristiana Filipina. Aquí transforman desechos de latas de refrescos o papel en todo tipo de accesorios. Marcel Clado es responsable del proyecto. Convertimos en productos parte de la basura que proviene del vertedero. La convertimos en diferentes accesorios, bolsos. Tenemos pendientes, collares, colgantes, hechos con papel de revista. También hacemos bolsos y cinturones con envoltorios, nos cuenta. Se trata de mujeres que antes se dedicaban a hurgar en la basura y no ganaban más de dos dólares y medio al día. Ahora obtienen unos 11 dólares por cada bolso, gracias a lo cual pueden educar a sus hijos y sacar adelante a sus familias.